El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo tercero. Lo que sobresale en este texto es la perplejidad de los adversarios de Cristo. Ellos no logran entender qué es lo que está intentando hacer Jesucristo. No comprenden sus palabras, que por otra parte parecen demasiado sencillas, y no comprenden sus gestos, que por otra parte parecen elementales acciones de caridad. ¿Por qué les cuesta trabajo entender un mensaje tan simple como el que presenta el Señor, el mensaje de la llegada del reino, el mensaje de que hay que convertirse, creer? ¿Por qué eso les resultaba tan repugnante? La respuesta es simple, porque ellos tenían otras ideas. Y renunciar a las propias ideas, renunciar a las teorías que uno tiene, y a lo que uno cree que debería hacerse, es algo que a todos nos cuesta. Nos cuesta muchísimo aceptar que la mejor solución no es tal vez la que se me ha ocurrido a mí, que tal vez hay otras soluciones que son más prácticas, que son más directas, y que posiblemente sí son reales, y la mía no lo es. Efectivamente, tanto los fariseos como los escribas tenían una idea de Dios que consistía en que se suponía que había un contrato entre Dios y su pueblo. Es decir, ellos miraban la alianza, la miraban como un contrato. Y el pensamiento de ellos era que si ellos habían faltado, como efectivamente había faltado el pueblo de Dios al contrato, era natural que Dios los entregara a sus enemigos. Entonces ellos pensaban, si nosotros cumplimos nuestra parte del contrato, entonces Dios cumplirá también la parte de su contrato. Y por eso la solución para los fariseos y para los escribas, la solución de todos los problemas, consistía simplemente en que el pueblo cumpliera estrictamente la ley. Pero resulta que el cumplimiento perfecto de la ley, incluyendo aquello de amar a Dios por encima de todas las cosas, es decir, no posponerlo a nada, es decir, darle la gloria y entregarle todo nuestro ser, eso es bello, y eso es cierto, pero eso está más allá de las fuerzas humanas. Entonces, la postura, la solución que veían los escribas y fariseos, parecía muy lógica, pero era irrealizable, porque las fuerzas humanas no alcanzan para esa perfección de amor, y suponiendo que haya picos muy altos, en los que uno, en cierto momento, logra amar a Dios con esa intensidad, ¿quién podrá mantenerse en esa perfección, con sus solas fuerzas? Entonces, la solución de ellos realmente no funcionaba, y por eso viene Cristo con un anuncio maravilloso, un anuncio de misericordia, y oye esta palabra, anuncio de gracia, la palabra gracia es fundamental en el mensaje de Cristo, y es fundamental en todo el Nuevo Testamento. ¿Y entonces qué sucedía? Pues sucedía que los escribas y fariseos no lograban entender a Cristo, y entonces ellos cayeron en lo que a veces cae uno, y es que cuando uno no entiende, acusa, y cuando uno no entiende, desprecia, y cuando uno no entiende, margina, y ellos no entendían a Cristo, y entonces lo despreciaban, y finalmente llegaron a una explicación absolutamente absurda, que Cristo estaba endemoniado. Lo que esto nos tiene que enseñar, es dos cosas, primero, que no siempre uno tiene la mejor solución, segundo, que la mejor solución nos la ha dado Dios en la persona de Cristo, y esto significa que hay que tener mucho cuidado, porque cuando las cosas salen de lo que yo estaba pensando, quizás Dios está mejorando mis planes, quizás lo que yo imaginaba no era lo mejor, así que de vez en cuando conviene dejarle la oportunidad a Dios, de que mejore nuestros planes, y mejore también nuestras vidas, no sea que terminemos diciendo tonterías sobre la persona de Cristo, o descartando personas que en realidad son inocentes, el Señor nos ayude para acoger su Evangelio en plenitud, y para no aferrarnos con soberbia a nuestros propios pensamientos.